Y ahora son dos, ¿ah? Yo aquí veo, no veo. Claro, pues ya no volvemos, ya no volvemos, ya no volvemos, ya no volvemos, ya no volvemos. Si nos alquilamos una mula y le decimos que lleve las cosas, que nos deja ahí donde hemos pagado. Y nosotros bajamos y ya las que nos encontramos ahí. Puede ser, ¿no? Soy un Valentín. Te lo he hecho con el dueño. Oh, como es el burro, ¿no? Que tal fuerte. No la suda. Se viene la venganza el dueño. Ya, ya, ya. Por camino corto. Ya dijeron todo el dueño. Ya dijeron suficiente ya. O ha venido con el carro que te trae desde la coachera. Ah, la coachera. Sí, sí, la coachera, claro. Tiene un horario ese carrito. De bajada. A ver, ¿a qué hora esperamos? Hasta madrugada nos dijeron. Hasta madrugada nos dijeron, o nos mitió. Hasta la madrugada, que con cuatro, no. El pato dijo que bajaba siempre, depende del movimiento. O sea, había gente, bajaba. Pero no bajamos cuatro gatos. Cinco gatos. Un vuelto y regresamos del burrito. Ah, pero no le podemos decir eso del pata. A ver, chichero, este, bajan las cosas. Ahí abajo nos encontramos. Claro, no es posible. Ya bajamos sin nada. Mmm. ¿Se cree que va, a ver que alguien hable con eso? Fabio, para que lo... Fabio. Negocio con el tío. Fabio. Negocio con el tío. Bueno... ...es que bajen las cosas que nosotros bajamos allá por ahí. No. No. No.